Ok, yo tengo, como les comento, soy un empleado más, tengo una empresa, esa empresa recibió la indicación de Rodrigo Gursa, de darles el acceso a las instalaciones. Vienen para acá lo que son los representantes legales, pero no pueden ingresar, fue lo que me comunicaron, no pueden ingresar con respecto a que tienen cerrado lo que son las realidades. Sí, ya les hicimos que les van a dar chance de pasar, pero que se... Entonces, mire, pues vamos a hacer personales racionales los dos. ¿Qué le parece? Usted nos cierra la puerta y se mantiene con esa postura, así, aquí, y nosotros tiramos la recta para que ellos lleguen hasta acá. Como le comento nuevamente, yo ya recibí esa indicación, no puedo tomar yo solo la decisión con la indicación que recibe. Y, ¿qué le parece que estas personas caminan? A lo mucho, la recta está cerrada un par de kilómetros. Vienen acá, con un documento escrito y firmado con el que nosotros podamos hablar que serían estas indicaciones. Voy a tomar de esto a mis superiores y nuevamente...